Se ve que a mucha gente le gusta esta serie, ¿estás seguro de que quieres...? Alguien debe tomar el riesgo Optimus. Además, no sería la primera vez que hablaré de algo que a mucha gente le gusta. Fuerte bueno. Bueno, este video será un poco difícil de hacer. Más que nada porque para hacerlo tuve que aventarme varios capítulos de una serie que realmente no soporto. Pero también porque para muchos esta serie marcó su infancia, te trae recuerdos y un montón de sentimientos encontrados. Al menos eso he logrado percibir en comentarios de los capítulos, los numerosos fanarts que tiene esta comunidad, porque sí, al parecer Jin Yan Jo tiene fandom, y en varios videos también. Es por eso que quiero iniciar este video diciendo que si a ti te gusta esta serie, está muy bien. Este video es solo mi opinión personal y no una crítica que deberá ser tomada como definitiva y universal. Dicho esto, espero que la gente no se ande enojando porque alguien habló mal de su dibujito favorito de la infancia. Pero bueno, vamos con lo importante. Para todos aquellos que fueron niños en la generación del 2000, recordarán Jetix. Un canal que brilló más por transmitir series extranjeras y no por las que eran creadas específicamente para el canal. Excepto David Bárbaro, esa sí era la onda. Entre esas series originales se encontraba Jin Yan Jo, una caricatura sobre dos hermanos conejos que se están entrenando en el arte marcial del Wufu. Si esta serie se hubiese hecho en 2018, créanme que tendríamos algún chino que se sentiría ofendido por esto. Su maestro es un panda perezoso llamado Yo, el cual es bastante desinteresado en lo que le pasa a sus alumnos. Claro, mientras sus problemas no le afecten a él, pues... no importa. Lo que me lleva al primer punto. Los personajes. A ver, en primer lugar tenemos a nuestros protagonistas. Dos valerosos héroes que deberán luchar contra las fuerzas del mal y con los que el público deberá empatizar. Son lo más irritante. Oh no, perdón, Jin no está mal. Sí, puede ser un tanto manipulada o egoísta a veces. Pero posee cualidades que hace que nos encariñemos con ella. Es lista, es más responsable y se preocupa de dar lo mejor en sus misiones. El otro es un imbécil. Y no miento cuando digo esto, es estúpido, es violento, es malo con su hermana, con sus amigos, con su novia... Y básicamente, el 70% de los conflictos episodicos de la serie se dan por culpa de este personaje. ¡Jang, ayuda! ¿Perdón? No, ayudaré a mi hermana presumida, no está en mi lista. La serie establece a estos dos como la típica pareja-dispareja que deberán aprender a trabajar juntos, aprendiendo cosas nuevas y a madurar. Pues aquí no es el caso. Jang está constantemente sacando de quise a su hermana, pues porque es un idiota. Mientras que ella muchas veces le responde con algo peor para que, no sé, sintamos empatía por Jang. A lo que voy es que este personaje no tiene nada que nos haga sentir empatía por él. Lo único que se me ocurre es que es gracioso, y digo ese gracioso muy entre comillas. Pero además de eso no tiene nada más. Solo es un tipo violento que trata mal a su hermana, pues porque me vale vergamo y sabe usar armas. De hecho, para ejemplificar mi punto, hay un capítulo en donde todas las cualidades malas de Jang y Jang se separan y crean un tercer hermano llamado Jock. El cual está compuesto por todo lo malo de estos dos. Capítulos más tarde, Jock regresa pero esta vez reformado. Ahora es un tipo bueno que usa sus poderes para ayudar a la gente. ¿Cómo reaccionan nuestros héroes ante esto? Pues lo comienzan a hostigar porque creen que aún es malvado, terminando en que ambos muelen a Jock a golpes. Lo que hace que este vuelva a sentir odio por ellos y se vuelva malvado otra vez. ¡Nuestros héroes! Sé que en parte el que los personajes no tengan un desarrollo muy notorio se da porque 1. es una serie episodica y 2. su tema principal es ser un show de comedia más que de acción. Pero si en cada capítulo me vas a introducir a los protagonistas de una forma parecida a esta. ¡Pure de hombres! ¡Ya basta, Jang! ¡Pure de hombres! Intento estudiar. ¿Cómo si me interesara? ¡Fue el pasillo de los lacios! ¡No me digas qué hacer! ¡Mientras yo tomaré posición detrás de las andillas! ¡1, 2, 3, Chihuahua! No esperes que me agraden estos dos. Y menos el azul. Por otro lado, el maestro Yodo tiene un backstory interesante. Siendo un poderoso luchador en el pasado y el único que todavía sabe usar el wufu y que deberá enseñárselo a sus alumnos. Ahora, es que prácticamente no haga casi nada en todos los capítulos, salvo dar un consejo que los personajes recordarán al final del episodio para derrotar al villano de turno, no lo hace destacar mucho. Así que es un panda flojo. Solo eso. Y en cuanto a los villanos, pues ocurre algo curioso. O son personajes de un solo chiste o cualidad que destaque, o son una representación parodia de algún personaje de la cultura pop. Aquí los únicos que destacan serían Carl, una cucaracha mágica que es bastante carismática la verdad, y el maestro de la noche, el villano más importante de la primera temporada. Espera, ¿importante? ¿O sea que esta serie sí tenía una historia? Ya llegué a ese punto Optimus, tranquilo. Finalmente tenemos a los personajes secundarios, los cuales no destacan absolutamente por nada más que para hacer uno que otro chiste. Y luego, tenemos a este sujeto, que es el peor de todos. Les explico. Coop es un poño que te lo establecen como el perdedor de la serie, quien se hace malvado porque sabrá a Dios, y que luego en la batalla final decide volver a ser bueno porque quiere y porque puede. Pero la cosa es que, como es un pollo, obligatoriamente debe estar hablando así todo el tiempo. ¡Todo bajo control! Verá que estamos incluidos en... ¡La lista! Uno de los mayores problemas que tiene esta serie, es que posee personajes muy desesperantes y redundantes. Como mencioné antes, la serie es episodica, por lo que muchos de los capítulos son vencer al piano genérico de turno. Pero, aún así, la serie buscó darle una explicación y mitología a su mundo. El Maestro de la Noche es un ente maligno débil a la luz, quien aniquiló a todos los guerreros Wofu, a excepción de Yo. En la primera temporada, éste regresa para revivir a su ejército y tapar los soles con unos eclipses. Si bien es el enemigo más importante de la serie, luego de su aparición en el episodio 11 de la primera temporada, éste pasó a ser otro enemigo casual, el cual dejó de tener importancia hasta el episodio 26, en donde vuelve a ser importante. De hecho, algo que me causó mucha gracia fue el perfil que le dieron a éste personaje en la wiki fandom de la serie. Atracciones, ser malo. Inspiraciones, ser malvado. Personalidad, es oscuro y malo. Madre un chica no le llene a los talones a semejante villano. Aún así, con lo mencionado anteriormente, sé lo que estarán pensando. Oh, entonces los personajes poseen sus arcos de evolución. ¿Van aprendiendo cosas nuevas que los hacen mejores personajes? Pues sí y no. Sí, porque aprenden técnicas nuevas y también sobre la mitología del arte marcial que están aprendiendo. Y no, porque en cuanto a personalidad no cambia nada. Jin, en toda la serie se mantiene caprichosa y enojona. Y Yang es un estúpido hasta el capítulo final. Y, spoiler alert. Porque sí, estoy seguro que habrá gente que se enojará por spoilearle el final de una serie animada transmitida hace 10 años atrás. Al final de la serie se muestra que Yo es el padre de Yang y Yang. Un panda... conejos... Hmm... ¿Aló? ¡Duzman! ¡Rápido! ¿Un panda puede tener hijos con un conejo? ¿Quién habla? Pues sí, así es como la serie termina con un cliffhanger sobre quién es la madre de estos mocosos. Posiblemente esa respuesta sería respondida en una tercera temporada donde se modestría al padre biológico de estos dos también. Pero bueno, como sabrán de imaginar... ¡Me cancelaron la serie! Y sí, sé que algunos me dirán que también está Heraclitus, el gran enemigo de la segunda temporada, pero... Pasa sin pena ni gloria. Es casi como si fuera un personaje sin alma. Solo está ahí para decir que es fuerte y malo y ya. Lo derrotan y todos felices. Un villano sin ningún brillo si me lo preguntan a mí. Pero bueno, como dije, esta serie no destacaba por su acción o por su historia. Destacaba por su humor. Que era... Lo siento, Yang. Soy yo. Me lancé por la salida de emergencia. ¿Cómo tirar la cadena? ¡Es el mejor poder de la tierra! ¡Lo llamaré gasónico! ¡O viento tóxico! Puro Toilet Humor. Realmente no sé por qué tanta gente dice que esta serie era tan graciosa cuando solo era puro Toilet Humor o repetir chistes una y otra vez. Ah, y también en ocasiones usa el body horror para generar humor. Ya sean escenas de pelea o para algún chiste. Igual puede que esto sea un poco subjetivo, pero personalmente este tipo de humor nunca me ha agradado. Ver como unos conejos andan cagando, eructando o haciendo referencias al baño todo el tiempo no es algo que me gustara aún siendo un niño. Pero supongo que mucha gente sí, por lo que cuando la gente me dice que le gustaba el humor de Yin Yang Yo, asumo que lo dicen por este tipo de cosas. Pero... no todo es malo con esta serie. Digo, algo debía tener para que tanta gente la recuerde con cariño, ¿no? Pues... hay dos factores que responden a esto. En primer lugar, su diseño de personajes. Sin contar las series que no eran del canal, los shows originales de Jetix tendían siempre a tener diseños más radicales o más cool. Entre ellas, series como Atom, Dragon Booster, Witch, que era más asemejado al estilo anime, Grotescología, Get It, etc. Fue entonces que apareció esta serie. Un diseño de personaje muchísimo más simple que lo que teníamos acostumbrados. Protagonistas y villanos coloridos. Y un intro que pegaba muy bien con todo esto. Personalmente, creo que la gente se quedaba con los personajes que tenían diseño bonito. Porque la serie también tenía personajes como estos que... Sientan flooojos... Y pues, en cuanto a animación, al ser una serie más enfocada en la comedia que en la acción, las escenas de peleas siempre estaban limitadas a poner flashes o usar fondos de un color para abocar movimiento. Lo que no está mal. Digo, es una serie para niños a fin de cuentas, por lo que si bien es algo simple, también era efectivo. Aún así, en cuanto a aspectos técnicos, cumple su función de ser atrayente visualmente para los niños. Y como paréntesis, en cuanto a doblaje, pues... Hay cosas que me gustan mucho, como la de Jing o la de Carl. Pero la de Yang... Se me hacía imposible no pensar en el niño Chocapic, el de uno al día, o en el Benzolos Pulentos cada vez que la escuchaba. El otro factor que hizo que esta serie fuera recordada con tanto cariño por la gente, es que apareció en una época donde canales como Cartoon Network o Nickelodeon comenzaron a decaer. Con las series live-action por parte de uno, y la cancelación de bloques de otro. Por lo que la gente optó más por ver Yetix, y por consiguiente, Jing yang yo. Y como Yetix trataba de vender esta serie como lo nuevo y lo mejor, la sobreexplotaron mucho a un tiempo. Claro, antes de que fuera opacado por Puka. Pero bueno, como saben, la nostalgia es un arma de doble filo. Entonces, tenemos a protagonistas irritantes, con humor de excusado, con un poco de body horror, con una historia en vías de desarrollo y un diseño de personajes como sube y baja. Yo creo que no hay algo que hacía que Jing yang yo fuera una serie tan buena como muchos la pintan. Sí, tenía cosas buenas como el diseño de algunos personajes y el concepto del wufu y su mitología. Pero a fin de cuentas, estos aspectos se quedan opacados por el humor tan reciclado y la escritura tan floja de la serie. Siento que los escritores no sabían muy bien cómo enfocar su proyecto. Una serie episodica con enemigos simples, o una historia lineal con un desarrollo de personajes, o un viaje de descubrimiento, o la vida cotidiana de dos niños. Tal vez hubiese habido una dirección más clara de este show, no se sentiría tan desordenado. Y también los fanáticos de esta no estarían pidiendo una tercera temporada, ya que la segunda dejó algunos cabos sueltos de esta disque historia que se iba armando. Aún así, esta serie no la tuvo difícil a la hora de posicionarse como una de las mejores de Yetix. No porque fuera de las mejores, sino que porque la competencia era bastante mediocre también. Realmente yo no veo a esta serie como parte importante de mi infancia o algo así. No es mala, sino que es como esa serie que uno veía cuando no había nada más interesante en la televisión. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Y bueno, el fanart de esta semana es de Bowie Knight, y su dibujo de ciber con el fondo tan característico de los videos. Si te gustaría que algún dibujo tuyo aparezca en algún video, no dudes en mandármelo por Twitter o en el email que aparece en pantalla. Si te gustó el video te invito a darle like, suscribirte y compartirlo. Si deseas también puedes seguirme en mi Twitter, red social en donde soy muy activo. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Ciber y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!